Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. ¡Ay, qué rico! ¿Y Nata cómo amaneció? ¿Está mejor que ayer o ayer? No, estoy un poco sensible hoy, la verdad. ¡Ay, qué feo! ¿Hoy? Bueno, es que ayer, antier, la semana pasada, la semana pasada, el año pasado. ¡Ay, querámosla, sí! Me parece bien, porque lo más importante es uno reconocer su sentimiento y a partir de ahí, pues uno puede pedir a Mark, como lo hace. Pero si ven que eso disfruta lo auténtico, si todos los días uno se levanta y Nata al lado, amanecí sensible hoy. ¿Qué está llamada para el top? ¡Maxito, el top! ¡Sientala! ¡Nos desviamos! El top, David, me recuerda hoy que hemos conversado, yo voy aquí escribiendo en el barrio digital. Maxito, hoy más de una estaba triste, porque anoche se acabó Pasión de Gavilanes. ¿Quién dice ese? ¡Pasión de Gavilanes! Cuando uno no tiene nada que ver con algo y llega a sus oídos, es cuando uno se da cuenta que todo el mundo habla de algo. Porque ayer me llegaban diferentes fuentes de que se acaba Pasión de Gavilanes, no me interesa, ¿qué pasó? Porque para muchos fue una tragedia nacional, Karencita. Fue una tragedia nacional. ¿En serio? No lo puedo creer. Ahora, se acabó. ¿Qué vamos a hacer? Hoy también, Maxito, estamos discutiendo qué tipo de niño o de niña éramos cada uno de nosotros. Entonces, no sé, tímido, espontáneo, como es que dicen las mamás, casposo, un rincón de niño, casposo, piojoso, buen ejemplo ese, pio, niño, piojoso. Aquí salió en el estudio el título. Oh, es muy educativo para toda la familia, ¿no? No hay riesgos. Tranquilas, los niños pueden estar cerca mientras leemos el estudio porque titula Prepárense. Estos son los tipos de niños que se toparán con usted en algún momento. ¡Esto! ¡Esto! Tremendo título, ¿no? Estos son los tipos de niños que se toparán con usted en algún momento. Señor de los números, suelte los niños. ¿Y para cuál vamos? Extra, extra. No vamos para nada, apenas vamos a arrancar. Un extra, un extra. Tipos de niños, el que demuestra su talento artístico interrumpiendo la reunión en el momento más clave con instrumentos o elementos para su presentación. Señores, es que estoy en clases de flauta. Papito, toque la flauta. Papito, baile de la pala. Yo he sido confesar algo. Papito, diga el poema. Que a mí me caen mal, no los niños, porque como lo dijo Karencita, no es culpa de los niños, sino de los papás. Que un ejemplo, estamos los cuatro hablando y llega, digamos que llega el hijo de Nata. Y entonces empieza... ¡Mami! ¡Mami! Y Nata interrumpe la conversación de adultos por poner de centro de atención al niño. A mí me da piedra. Pero si no le contesta. Claro, Karencita. Se sabe el desespero. Claro, Karencita, pero... A mí me molestan mal los adultos que tienen una conversación de adultos y el niño hay tres horas. Mamá, mamá, me estoy abogando. No, pero... Mamá, me asusté. No, pero... Hay que respetar espacios, Karencita. Hay que respetar espacios. No, pero... Pero es un niño, David. Igual a los que estamos de visita nos toca, pero cuando uno va viendo... Vienes a mi casa y yo, ojalá pudiera dejar mis niños en algún lado mientras tú llegas, pero normalmente no. No, pero usted, Karencita, por ejemplo, Karencita, a lo que me refiero es que Karen, por ejemplo, me ha pasado con Karen, pero, por ejemplo, Karen le dice, Karen le dice, dime, Simona, ¿qué quieres? Que es que estoy hablando con David, pero no se convierte, o sea, ¿no frena la existencia? Eso, es que este tipo de niño es el que estamos reunidos y uno va viendo que está alistando un set y entonces están todos los adultos entretenidos. ¿No veiste qué pasó la otra vez con qué está haciendo este niño? Permiso, voy a sentar ahora al teatro. ¡No! ¡No! ¿Lento? No, no y no. Ayer, Karencita se acordó del nombre completo. ¿Cuándo no? Completo. Pero, ¿por qué no? Y ya lo más. Otra sección. Desperté. O sea, ahora toca nombre completo. Yo dije ayer que ya no más, David me ha estado engañando años. Yo he oído mal, solo repite la última sílaba, lo pillé. No sé por qué no había que... ¿Cuál es el título completo, David? El título completo. ¿Cuál es? Gracias, David, ¿ese es? Esta vez se escuché bien. Gracias, David, prepárense. Estos son los tipos de niños que se toparán con ustedes en algún momento. ¡Ejemplo! ¡Ejemplo! ¡Ejemplo número 10! ¡Ejemplo número 10! ¡Ejemplo número 10! El que tiene un moco chorreando por la nariz durante toda la visita y el papá no lo limpia. ¡Ay, qué asco! ¡Gas! ¡Ejemplo número 10! Es como si los papás no se dieran cuenta del moco. No, es como si los papás ya estuvieran tan adecuados al moco. ¡Ah, bueno, sí! ¡Ay, qué se va! Se acostumbraron al moco y se dan pesito con el moco. ¡No! Y no lo limpian. ¿No ven que tiene un moco? ¡No lo limpian! Eso, no sé si me tiraré algo del top, pero eso y los papás que sacan el masticado del niño para metérselo ellos a la boca. ¡Ay, no! ¡Ayúdenlos! ¿Han visto eso? ¡No, no, no! ¡Ayúdenlos! ¡Mamá no puede masticar esta carne! ¡Mamá no puede masticar esta carne! ¡Tranquilo, hijo! ¡Y se lo meten a la boca! ¡No! ¡Qué asco! Eso ya es muy... Eso ya es muy escaso. Pero... Me dañó la arepa. Yo cuento la verdad. Yo creo que he limpiado dos mocos de niños ajenos porque no lo tolero. Por solidaridad, más. Este papá que Juan Camilo, venga, yo lo limpio. ¡Prepárense! ¿Y te has podido limpiar el rabito de niños que no son los tuyos? No, 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 no. No, no, ya no. No, ya no, ya no. Además, los niños llaman clarísimo desde el baño, ¿no? ¡Mamá, ya! ¡Mamá, ya! ¿Cómo dicen las niñas de Karen? ¡Mamá, popó, terminé! Pero tengo como un palito para eso. Mi sobrina. ¡Tía, popó, terminé! ¡Madrina, terminé! Y yo, pero cuantas colas me toca limpiar. Hay niños que esperan que la mamá o el papá se sienta a comer para ir a hacer popó y llamarlo. ¡Ah, pero en serio! Eso sí pasa, uno tiene que... Claro, uno justo tomándose la sopa de olla y llamé al niño... ¡Mamá, ya! ¡Mamá, ya! ¡Mamá, ya! Prepárense. Estos son los tipos de niños que se toparán con usted en algún momento. ¡En algún momento! ¡Top número 9! La niña que demuestra su talento bailando demasiado sexy para su edad. Y uno no sabe... ¡Uy! No, no sabe. ¡Uy, sí! Sí, y uno como... ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! Uno no sabe si lo hace bien, si llorar, si llorar. Está haciendo bien. Es culpa de ese reggaetón. ¡Dale hasta abajo! Porque sé cuántos años tiene... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué hace? ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Increíble! Ah, ¿para qué se lo ponen a escuchar? ¿Para los papás? Sí, esos pasos sensuales. Sí. Esos pasos sensuales. Sí, es cierto. En menores de 18 años, no. ¡Ay, 18! David, es muy políticamente correcto. ¿Cómo que...? O sea, a los 17 no puede... O sea, puede tener... ¡No! ¡Ay, Dios mío! David, como es costumbre, pues yo me sé completico el nombre de esa investigación. ¡Háganle a ver! ¡Súper! Pero, pero, no lo voy a decir yo. Nathalie lo va a decir. ¡No, yo no sé ni idea! ¡Oh! ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste, pues! Sí, qué triste. Bueno, bueno, pues... Al que le interese el título del estudio es... ¡Prepárense! Estos son los tipos de niños que se toparán con usted en algún momento. ¡Eto! ¡Señor de los números! ¡Señor de los... ¡Señor! ¡Uy, vino corriendo! ¡Número 8! Sí, sí, sí. Gracias, señor de los números, no importa. Ojo con este niño. El niño que te llevará de la mano a su cuarto para que armes con él un rompecabezas, ya que sus padres nunca lo hacen. ¡Qué lindo! Es un nuevo amiguito. Hola, David. No, pero eso no tiene nada que ver. Mis niñas siempre agarran a jugar al que vean. A David. Claro, es un nuevo amiguito. El rompecabezas, tres horas. David, ¿qué hagas conmigo, David? ¿Quieres jugar? ¡David! Y uno ahí como... ¡Uy! ¡Uy, no! Pero a mí sí me gusta mucho llegar a una casa y jugar con los niños. ¿De verdad? ¿Cómo se va uno, no? Me encanta. Más cuando no tenía niñas. Obviamente cuando tengo niñas, pues ya. Sí, sí. Como que es mi día y día, entonces no. Pero yo a mí... Me parece, voy a decir una cosa, que uno se divierte más con los niños que con los adultos. ¡No! ¡No! No, 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 yo no voy. ¡Claro! Yo estoy... No, no, no. Yo voy dispuesto. Voy a una reunión sabrosonga esperando que me den, no sé, una picada y trago y cosas y me toca que a las tres horas en un cuarto hermano uno rompecabezas. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué aburrido! ¡No, no, no! ¡Qué aburrido! Los adultos a veces son aburridos. No, pues para hacer eso, me quedo en la casa, viendo una película. Sí, sí, sí. Juguemos a la cocina. Prepárense. ¡Ay! Estos son los tipos de niños. ¡Ay! Ustedes perdieron su espíritu, quién sabe cuándo y en dónde. ¡Qué pesar, pobrecita! Juguemos a la cocinita. No lavo platos en mi casa para lavar platos imaginarios. Prepárense. Estos son los tipos de niños que se tomarán con usted en algún momento. ¡Esto! Top número siete. En algún momento. Bueno, el niño, el niño bravucón que le pegará un golpe al suyo. ¡Pah! ¡Papi! ¡A cómo me pegó! Y uno lo ve y uno tampoco le dice nada. Uy, ese niño no... Pregunto yo a los papás de esta mesa. ¿Qué hacen ahí? Max y Karen, ¿cómo manejan esa situación ustedes? Que se defienda, que le diga al profesor, que le cuente a ustedes. Pero sí, pero si estamos presentes. Yo le digo que expresen sus sentimientos. Si estamos presentes, yo le digo... Si me dice, mamá, este niño me pegó. Yo le dije, exprésale que estás incómoda con su actitud. ¡Toma! Y vuelve. Eso, yo iba a decir eso. Vimos el chavo, ¿no? Pelliscón de don Ramón. ¡Toma! Lo que sí es que me gusta mucho juntar a mi hija con niños con los que... Pues niños que no pegan. Así de sencillo. Ah, no, claro. Eso sí. No te juntes con esa chusma, el chavo, si nos deja muchas enseñanzas. No te juntes con esa chusma. Es curioso porque a veces uno tiene amigos muy chéveres, pero que los niños son muy brusquitos y uno como... ¡Ay, se me enredó esta amistad! Pero si hay unos muy groseros, pues. Dejan amigos... Y fuera de eso, uno le dice... El papá lo ve golpeando al hijo de uno y no le dicen nada. Nada. Oiga, dígale algo a ese. ¿Japilora o qué? Prepárense. Estos son los tipos de niños que se toparán con ustedes en algún momento. Señor de los números. Señor de los números, ¿está bien? Top número seis. El que no quiere darle un besito a usted, de saludo, porque usted es una tía con perfume penetrante. No, por favor, y así no sea una tía, no pueden obligar a los niños a dar besitos, por favor. ¿Qué les pasa? Bueno, ¿y solo saludar? Hay que respetar, saludarse y decir buenas tardes, pues es... Que alce la mano. Puede ser, pero... Que alce la ceja. Exacto, pero uno es que a los niños hay que tratar con el respeto de los adultos. O es que acaso yo voy a una reunión con un cliente con ustedes y empiezo, Nata, pero bese al señor. No, hombre, no. ¿Sí? No, no, no. Pero sería buena idea para cerrar los negocios. No, no. Béselo, béselo. Béselo, béselo, saludo. Si me van a aumento, sí. Tocarte una canción. Mar, si es un chiste. Respeta. Pero eso sí pasa en la vida real, además que con niñas que tienen trauma. Bésalo para yo poder besar a este. Entonces ya, ya, claro. Le toca. Pero es mejor que... Claro. Es mejor no ser la tía con perfume, que el niño rechaza dar un beso. Prepárense. Eso. Estos son los tipos de niños que se toparán con usted en algún momento. Hay un extra Hay un extra Hay un extra Dios mío El que nunca conoció en las ocho horas de visita Y se quedó encerrado en el cuarto ¿Por qué no es sociable? Como los gatos ¿Y el hijo suyo? ¿Está en la pieza encerrado? ¿A qué hora viene la visita para encerrar? No sale ¿Encerrada en el cuarto, Nata? Ay, sí, que pereza salir a saludar ¿Por qué? Pero toca salir ¿Cierto? No, no toca salir A saludar a la Sí, sí, uno dice Este muchacho infeliz Cuando uno está haciendo una visita Y solo lo ve cuando va para la cocina Y ni saluda ¿Y ese niño qué? No, pobre No, no, no Yo lo entiendo Qué pereza Sí No, no, hay que salir Y saludar a la visita Y volver a encerrarse ¿Y por qué hay qué? Por favor Claro Sigamos, por favor Prepárense Estos son los tipos de niños Que se toparán con usted En algún momento ¡Esto! Top número 5 En algún momento El niño que sale corriendo en pelota Y uno no quiere mirar para no ser juzgado inequívocamente A ver, yo desenfoco la mirada Sí, porque los adultos le ponen malicia Sí, sí Claro, pero es que ya hay tantas cosas Yo me acuerdo que cuando yo fui a trabajar Yo trabajaba en un jardín con niños de 4 y 5 años en Estados Unidos Era impresionante O sea, una hora o dos horas de la capacitación Era explicándonos que no podíamos alzar ningún niño Llevar ningún niño al baño No podíamos, mejor dicho, jugar ciertas cosas con los niños Y para mí era terrible Pues porque uno no tiene como ese chip Y estaba, por ejemplo, a veces Estábamos en una caminata Y un niño te decía Álzame, por favor Por favor me ayudas a cambiarme O lo que sea Y uno no podía O sea, donde te vieran alzando Un niño era gravísimo Sí, sí Y era muy difícil Era muy difícil Claro que me me caí Era un curso de verano Y a uno le tocaba Pedir por piscina y de todo Y uno mantener la distancia Muy triste Claro, pero Pero cuando uno está en una visita Y tienen un niño Y llegan y Ay, se hizo popo Entonces Lo cambian ahí Y uno ahí mirando para el techo Para no mirar partes de No, no, no Pero ¿cómo lo cambian ahí? Papi, ¿qué tipo de niño soy yo? Prepárense Estos son los tipos de niños Que se toparan con usted en algún momento Si es el número de usted Que está lejos de ser un niño ¿Para cuál vamos? Top número cuatro Qué pena, perdón El que rompe el hielo Hablándole de su conocimiento profundo Acerca de algún universo fantástico Y luego trae todos sus muñecos Ese tipo de niño me gusta Ay, me encanta Es lo máximo Qué hermoso Hola, David ¿Tuviste los abellos? Yo qué pediría Sí, David dio los abellos No los vio Con eso que dice Uno no sabe que es peor Preferiría mil veces Si decir que los vio O que no los vio No Claro Pero yo preferiría mil veces Un niño con lo que cuenta Max Que le traiga uno Yo qué sé Los abellos Lo que sea Las mías No sé si le pasó apoyo Cuando nos visitan Normalmente llevan a la mesa Bichos Ay, mira esta lagartija Ay, mira este sacudo Y le van poniendo a la bichita De verdad No miento Y les ponen encima Todos los bichos Ay, mira este cien pies No sé qué Ya los bichos deben estar alerta En la casa de Karencita Attention Ahí vienen las niñas Ayer se murió la lagartija Sí, sí Sí, sí Rocío la lagartija No sobrevivió No, no, no Rápido Así son los insectos En la casa Sí, alerta Prepárense Estos son los tipos de niños Que se toparán con usted En algún momento Estos Top número 3 Estos también El que hace berrinche miedoso Le hace bullying a los papás Grita Los odio Y los mira Y los mira a ustedes Con cara de ¿Pueden ver cómo manipulo Mi familia? Uy Ese es horrible Que miedo Y uno no sabe qué hacer Cuando hay un niño Haciendo una casa Como Sí, mi amor No quiero esta sopa Los odio, gas Sí, mi amor El niño no quiere la sopa Hay que entenderlo Uy, a mí me parecen Los niños que uno ve Que le pegan patadas Al papá o a la mamá Uf Uy, uy Palmadas en la cara Uy, sí Uy, no Mamá Entremos a Pipe Barato A Pipe Barato Uy No, mi abuelo, mi amor Un momentico nomás No puede ser No Compreme Compreme eso Com Prepárense Estos son los tipos de niños Que se toparán con usted En algún momento En top Top número 3 El que espera Que se vayan sus padres Para pedirle dinero Para gastos misteriosos Ya que se fue mi papá No tenés 10 mil pesos ¿Oíste? ¿Usted quién es? ¿Amigo de mi papá? Préstame 5 mil Gracias, no le diga a mi papá No, no es Muchas gracias No es paviso Prepárense Estos son los tipos de niños Que se toparán con usted En algún momento Señor de los números Por favor, para ¿Cuál sigue? Extra Un extra Sigue un extra, carajo Estos son los niños Que se toparán con usted El del extra El que Le ponen a cargar Y huele ya a rarongo Uf Uy Ay, mi hijito Qué embarazo Señora Uf, este niño ya Se pudrió Uy, Dios ¿Qué pasó? ¿Por qué huele tan maluco? Uy, este A mi a vos Que le dio Por todo en a mi a vos Uy, qué le dan a este niño No, 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 no Es un niño o es un enano Pero uno no sabe De verdad Los niños a veces Tienen unos peítos Que de verdad ¿Un peítos? ¿Peítos? ¿Un piropo? Peor Qué peor de vegetariana Uy, sí ¿Qué comió este niño? ¿Pimentón? Dios mío Dios mío ¿Peguitos de vegetariana? Prepárense Estos son los tipos de niños Uno No entiendo Porque uno Entre más Come vegetales Más feti Horrible Le dieron acelga A este bebé Nomás acelga Ay, Dios mío Hay otro extra Hay otro extra Extra Hay un extra Hay un extra Prepárense Estos son los tipos de niños Que se toparán con usted En algún momento Esto Uno de esos queda ya Esto Niños, gracias por acompañarme hoy Vayan a reclamar su Acompáñame Su Gracias por acompañarme hoy Gracias por acompañarme Gracias Reclamen su paleta de espinacas A la salida El segundo extra El segundo El segundo extra El niño que es súper dotado Y en la reunión lo corcha Con una pregunta De tercero de primaria Señor ¿Cómo se llama usted? Natalí ¿Cuál es la capital del Guainía? A ver Puerto Inírida ¿Qué le pasa a los niños de hoy? El niño que es increíble Ay, mira 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 Increíble Mira Simona Horrible Mira Simona Un pájaro Y me dijo No mamá Es una tingua pico rojo Y yo ¿Qué le pasa a los niños de hoy? Tingo Pico rojo Tingo Pico increíble A los niños de hoy Porque no pueden ser normales como nosotros Además son despectivos No lo pueden decir con normalidad Son despectivos Prepárense Yo conocí en mi infancia Tres tipos de pájaros Palomas, pajaritos y chulos ¿Y el pájaro no? Y tortolado No, pero David El petirrojo La gallina, ¿no? También es un pájaro Prepárense Estos son los tipos de niños Que se toparán con usted en algún momento ¡Montobdo! Número uno ¿Y el pájaro carpintero? El que El que la mamá Ya le ha llevado muchos novios a la casa Y le está preguntando a usted Si es su nuevo papá Es el número Se topará con usted en algún momento Se topará con usted en algún momento Usted sí va a ser Usted sí va Salga de la pieza de mi mamá Usted sí va a ser Usted sí va a ser Prepárense ¿Va a ser mi papá? ¿Usted va a ser mi papá? ¿Usted sí va a ser mi papá?